Bueno, bueno, hoy es un gran día para todos los amantes de la inteligencia artificial y sobre todo de los modelos LLM. Es decir, estos modelos conversacionales con los que tú puedes hablar sobre cualquier tema, porque saben prácticamente de todo. Y es impresionante cómo están avanzando. Las grandes empresas como Google, OpenAI y muchas otras, como por ejemplo Antrofic, o en este caso Meta, están lanzando sus propias inteligencias artificiales. Y en este caso, Meta ha lanzado la segunda versión de la suya, Yama. Es especialmente llamativo, ya que Yama es Open Source. No como las otras, no como BART, no como ChatGPT, no como Cloud, que son de código cerrado. En este caso, nos podemos descargar el propio código de este LLM, modelo de lenguaje conversacional, e incluso entrenarlo y mejorarlo nosotros mismos. Así que, bueno, os estaréis preguntando cuál es la comparativa o la comparación ante las otras inteligencias artificiales de la competencia y también cómo descargarlo, ¿no? Os lo voy a enseñar porque yo ya he conseguido descargarlo y ya tengo acceso a él. Y además os voy a enseñar una manera de cómo utilizarlo sin tener que descargarlo. Así que vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer será entrar en la página oficial de Meta, que es en este caso, ai.meta.com.yama. Como vemos, nos comenta que aquí tenemos la segunda versión de Yama y nos comenta que es la siguiente generación de su Large Language Module, LLM, de código abierto. Nos dice que está disponible gratuitamente para la investigación y para su uso comercial. Así que para descargarlo únicamente tendremos que dar a su botón Download the Model. Vamos a hacerlo. Le damos y aquí nos preguntan algunos de nuestros datos para descargarnos el programa. Para descargarnos el LLM. Por tanto, tenemos que añadirlos. Tenemos que poner nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro correo, el país. Además, la selección en inglés, así que en mi caso sería España, pero podría ser cualquier otro. Únicamente tenéis que recordar que la selección del país es en inglés, así que tendréis que traducirlo. Y la organización o la compañía afiliada en la que trabajéis. Si no trabajáis en ninguna compañía, poned alguna universidad o algún colegio en el que habéis estudiado, porque si no, no os dejará descargaros el modelo. Entonces, una vez hayáis rellenado estos datos, que la verdad son bastante básicos, tampoco es que pida una gran cantidad de información, nos bajaremos, anjo del todo, como si lo hubiéramos leído, tampoco nos preocupéis por esto. Y únicamente tenemos que darle también a aceptar los términos y condiciones y ya nos dejará aceptar y continuar para la descarga del modelo. A continuación, y esto será inmediato, porque yo lo he hecho hace unas horas, os llegará un correo como este, diciéndonos que ya podéis utilizar el modelo Llama2. Entonces, como vemos, pues yo lo he hecho hace 3 horas y nos dice que hay distintos modelos disponibles. ¿Qué significa esto? Tenemos un modelo de 7 billones de parámetros, luego tenemos también su modelo chat, pues si queremos chatear con él, tendremos que utilizar este modelo, pero luego también tenemos dos más, el de 13 billones de parámetros y el de 70 billones de parámetros. Y claro, cuantos más parámetros tenga, más inteligente será a nivel conversacional. Así que si queréis la máxima potencia, tendréis que utilizar este, el de 70 billones. No obstante, será un poquito más lento que el de 7 billones, que es, o que tiene, 10 veces menos de parámetros. Bien, a continuación nos comenta cómo descargarlo. Lo que hacen es darnos este enlace, que, bueno, este, digamos, sería mío personal. Lo podríais utilizar, aunque no tengáis acceso, pero solo funcionaría durante las primeras 24 horas. Así que si el vídeo, una vez publique el vídeo y hayan pasado 24 horas, pues este enlace ya no funcionará. De todas formas, independientemente, lo mejor que tenéis que, lo mejor que podéis hacer es pedir el acceso por vosotros mismos, así conseguiréis acceso de manera oficial. Y a través de la terminal en macOS o a través de cmd en Windows, yo voy a abrir la terminal por aquí, pues nos vamos al readme. Y aquí, en la parte de download, nos dice que podemos utilizarlo o podemos descargarlo a través del script download.sh o, si no, también a través del comando wget. Es decir, yo con el comando wget le pongo entre comillas este enlace, lo copio, lo pego, y ya, pues, lo tendría descargado. Si no, en lugar de poner wget, pues podría poner .download.sh y lo mismo, y se descargaría. Pero os voy a enseñar una mejor manera de utilizarlo sin tener que hacer esto, porque aquí tendréis que esperaros a que se descargue, que ya os digo, pues tardaría un rato, ya que es bastante grande, y quizás no es lo más interesante. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues mirad, antes de nada, voy a compararlo con los otros modelos open source. Estos son los modelos de código abierto más importantes del sector actualmente. Entonces, tenemos algunos con determinados parámetros. Como os he comentado antes, los que más parámetros tienen suelen ser mejores, ya que están, pues, tienen más datos de entrenamiento, aunque no es el único factor que influye, ya que también influye la calidad de estos datos. Es decir, un modelo con menos parámetros podría ser mejor si la calidad de estos datos es mayor. Pero bueno, teniendo en cuenta que la calidad es buena y que tiene más datos, pues podemos inferir que es mejor. Y no solo inferirlo, sino que también lo vemos en las pruebas. Aquí tenemos diferentes modelos. El MPT, Falcon, uno muy conocido. Y bueno, y luego tenemos el Llama 1 y el Llama 2. El Llama 1 llegaba hasta 65 billones de parámetros. Y en este caso, la versión más potente de Llama 2, pues llega hasta 70 billones de parámetros. Y aquí vemos, pues, todas las pruebas que han realizado. Un montón de pruebas. Y algunas están enfocadas en cuanto al habla a nivel conversacional puro, es decir, del lenguaje. Otras a nivel matemático. Y otras, pues, con distintos tipos de pruebas. Como vemos aquí, hay de trivia, natural questions, es decir, preguntas naturales, evaluación, human evaluation. Luego también tenemos en cuanto a números, etc. Cuanto mayor es la puntuación, porque esto se hace sobre 100, pues mejor es el modelo. Evidentemente, los 100 puntos es la puntuación máxima. O si nos fijamos, por ejemplo, en este, el primero, MMLU, este modelo de 7 billones de parámetros llega con una puntuación de 26 y, sin embargo, Llama 2 llega a una puntuación de 68, que no está nada mal. En el trivia, pues, también tiene la puntuación más alta, con 85. En natural questions también, con 33. En el cuarto también, 56. En human evaluation también. En este también. Realmente, en todas. Bueno, vemos que en el bubicu no, ya que esta lo supera por 3, ya que aquí tenemos la diferencia entre 85.3 y 85, únicamente 0.3 de diferencia, pero en las demás, pues, sí que lo supera. Y, como os comento, pues, es algo normal por el mayor número de parámetros. Y también tenemos en cuenta que la calidad de estos parámetros será bastante buena. Pero, claro, esto es la comparación con los modelos de código abierto. Es decir, modelos que ha ido construyendo la comunidad. No son tan potentes como los de código cerrado. Y por esto, pues, las grandes empresas no los quieren liberar el código abierto, ya que les ha costado mucho entrenarlos. Entonces, aquí tenemos una comparativa de los distintos LLMs de código cerrado comparado con Llama 2. Y, claro, ¿qué es lo que observamos? En este caso, tenemos que Llama 2 está entrenado por 70 billones de parámetros. Y, claro, no consigue puntuaciones tan altas como los otros lenguajes de código cerrado. ¿Por qué? Tiene sentido, ya que GBT 3.5 tiene 175 billones de parámetros, es decir, prácticamente 100 billones de parámetros más, es bastante. PAN 2 tiene alrededor de 540 billones de parámetros de entrenamiento, es bastante. Y luego, GBT 4, pues, ya hablamos de 1.7 trillones, si no recuerdo mal, ya que estaba entrenado con 16 GBT 3.5, pero en este caso de 110 billones de parámetros. Así que sí, 1.7, 1.8 trillones de parámetros. Por eso consigue las puntuaciones más altas. Sin embargo, Llama 2 no lo hace para nada mal. Ya nos fijamos aquí, GBT 3.5, a pesar de tener 100 billones de parámetros más, consigue una puntuación de 70, mientras que Llama 2 casi casi está ahí, con prácticamente 69 puntos. Para nada mal, ¿no? Luego también vemos que se acerca en otras puntuaciones, como por ejemplo en esta, 5.16.8, mientras que GBT 3.5, 5.17, no está nada mal. Según para qué tareas, pues, digamos que el nivel de Llama 2 se acerca bastante a GBT 3.5. GBT 4, evidentemente, tiene las puntuaciones más altas en todos los tests, incluso más que PAM 2, y luego PAM 2 sería el segundo más potente. Aunque encontramos casos, aunque se encuentran casos en los que incluso GBT 3.5 supera a PAM 2. Bien, una vez hecha ya la comparativa, y viendo así en números cómo de bueno es, comparado con los LLMs cerrados y los LLMs abiertos, pues, podemos acceder a él a través de HanginFace y hablar directamente. Entonces, esta es la página oficial de HanginFace de Metayama. Esto sería básicamente lo mismo para descargarlo, únicamente, para descargarlo. Ya que, como habéis visto aquí, pues, he recibido un enlace que luego, pues, tenía que entrar en su GitHub, también oficial de Facebook Research, y descargarlo desde aquí. También se puede decir desde HanginFace. Pero, claro, para poder descargarlo, también haría falta acceso. Y únicamente dan acceso a la gente que le ha dado al botón de Download Model de aquí del inicio. Yo esto ya lo he hecho, y a mí, pues, también me han dado acceso a este HanginFace. Vale, que esto también me lo han hecho de manera inmediata. Esto es todo, digamos, los repositorios oficiales. Pero, digamos, que hay gente que descarga este repositorio oficial y también lo sube a HanginFace. Entonces, lo podemos utilizar sin estar registrados ni nada a través de un repositorio que alguien ha colgado ya. Os voy a enseñar cómo hacer esto. Nos vamos a la página de HanginFace y ponemos Llamados. Nos tenemos que ir a los espacios y aquí, pues, vemos uno. Yo, en este caso, voy a escoger el más grande ya que es el más potente, es decir, el de más parámetros. Vaya, este no es bueno, pero tranquilos, he visto uno que sí que lo es. Pues este, lo que ha hecho ha sido descargarlo, pero no ha implementado el módulo gradio. Entonces, pues, no nos permite hablar con él. Así que, vamos a buscar uno nuevo, que en este caso sí nos permite entrar. Vamos a poner Llamados y en este caso nos vamos a ir a todos los espacios disponibles. Si os fijáis, hay 65, es decir, 65 personas que han publicado sus repositorios en cuanto a Llamas. Puede ser el de 7 billones, el de 13, el de 70, que nos permiten, pues, utilizarlo sin tener que registrarnos, descargarlo, ni nada. Hay algunos que fallan. Por ejemplo, este que pone el runtime error, pues, si entramos, nos va a dar un error. Que este, pues, yo lo he probado ya antes y da error. ¿Veis? Este, pues, no funcionaría. Entonces, tenemos que buscar uno que sí que funcione. Aquí vemos uno que dice Running on 810G. Es una tarjeta gráfica. Además, es el de 7 billones de parámetros. No es el más potente, pero bueno, podemos entrar y hablar con él. También tienen aquí los otros modelos, el de 13 billones de parámetros y el de 70. Pues, entremos al de 70 y hablemos con él. En este caso, es de un repositorio de alguien llamado Isarma. Este es su usuario. ¿Vale? Por si lo queréis tener en cuenta para vosotros hablar con él. Y entonces, aquí tenemos ya la prueba definitiva. La prueba de llamados. Vamos a ver. Me voy a poner la cara por aquí para que podáis ver el input completo y también el output. Y le vamos a preguntar cualquier cosa en cualquier idioma. Voy a empezar en inglés. Hello. Vamos a ver qué nos contesta. Vamos a ver si no tarda mucho. Sería conveniente. Y ya está hablando. Pues nos dice Hola. Estoy aquí para ayudarte con todas tus preguntas o dudas que tenga. Por favor, siéntete libre de preguntar lo que quieras y haré lo mejor que pueda para ayudarte con una respuesta respetuosa. Y a ver, nos comenta. Ahora nos dice que no proporcionará ninguna respuesta que contenga contenido dañino, que no sea ético, racista, sexista, tóxico, peligroso, ilegal, buen recordatorio. No vamos a hacer aquí preguntas que no toquen. Y bueno, vamos a ver qué nos contesta si le decimos algo en castellano. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la temperatura global de España? Ha dado un error, así que quizás no podamos hablar con él. No sé si esto está también muy bien dicho porque el global podría ser del planeta entero, pero bueno, creo que me entenderá. A ver, que nos contesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la temperatura global de España? Nos contesta en inglés. Curioso, pero el inicio ha sido en castellano porque ha dicho hola. Bueno, pues nos comenta aquí acorde al AEMET la temperatura media en España depende de evidentemente el season. Es decir, no es lo mismo si estamos en invierno, si estamos en verano, si estamos en primavera, cambia la temperatura y aquí nos lo está comentando. Pero yo ahora le voy a decir respóndeme en castellano y le voy a decir ahora eres más potente en chat GPT. vamos a ver cómo se posiciona él ante la competencia. Esto me parece que es una pregunta curiosa y tengo ganas de ver qué contesta, la verdad. La verdad es que a mí me mola bastante jugar con estos. Léeme si haces tipo de preguntas a ver cómo contestan, cómo piensan, en qué cosas fallan, en qué no. Me gusta mucho probarlos, todos en general. Este no tiene conexión a internet, también lo podéis tener en cuenta. Y creo que vamos a hacer esta pregunta y otra más y vamos a acabar. Como veis ya nos contesta en castellano. Dice que ojo, su capacidad para poder dar consultas en español es muy alta, es muy alta, ojito, ojito, ya que tiene un gran conjunto de datos que incluye textos en español. Bueno, esto es interesante, interesante. Dice que en cuanto a si soy más potente que ChatGPT, dice que ChatGPT es un modelo de lenguaje muy avanzado y capacitado y tiene una gran facilidad de progresar y responder a consultas en varios idiomas. Vale, o sea que entendemos que no es tan potente. Vamos a ver si acaba la respuesta, pero por ahora por lo que dice. A ver, dice que tiene una mayor capacidad para comprender y responder a consultas en español que ChatGPT, es decir, dice que es superior a ChatGPT en español. Curioso esto. Ya que he sido entrenada exclusivamente con textos en este idioma. Bueno, esto ChatGPT también lo ha sido. No es el único. Hay veces que no son tan precisos y comentan cosas que no son 100% verídicas. Y es por esto por lo que es muy importante verificar todo lo que dicen. Dice que en general, aunque ChatGPT es muy avanzado, como modelo de específico de español, bueno, ahí va a acabar que se supone que él es mejor y ChatGPT. En realidad no, pero bueno, esto es lo que nos comenta. Sí que parece que tiene un error como antes, que antes os habéis fijado que salía error y no ha acabado la respuesta. Parece que en este caso tampoco. Esto puede pasar si está teniendo pues muchas consultas, porque claro, aquí no lo estamos ejecutando en nuestro ordenador, no lo hemos descargado, lo estamos ejecutando en HivingFace. Si tiene muchas consultas, el servidor puede estar saturado. Y es por esto por lo que no está acabando las respuestas. Vamos a acabar. Esto era un vídeo. Bueno, todavía más básculas no, no lo quiero asustar. Esto era un vídeo y estamos viendo tus respuestas. nos despedimos. Muchas gracias. Y a ver su respuesta final, chicos. A ver si se despide educadamente o si no lo entiende, porque no lo he dicho desde el inicio que estaba grabando un vídeo. Dice, de nada, me alegra haber podido ayudarte en lo que necesitabas. Dice, si necesitas algo más en el futuro, no dudes en preguntar. Hasta la próxima. Pues nada, genial. Ahí he añadido una exclamación extra. No tendría que haberla añadido si lo que pretendía es escribir bien. Supongo que era su idea. Un pequeño detalle también a tener en cuenta. Tener ojo para estas cosas. Y nada, pues aquí acabaríamos el vídeo. Ya habéis aprendido la... Bueno, más sobre Llamados, sobre las comparaciones con los otros modelos, en cuanto a código abierto y en cuanto a código cerrado. También veremos que en el futuro van a ir avanzando. Así que, muy atentos. Os estaré ahí también hablando sobre las distintas innovaciones que vayan saliendo. Y tenemos visto cómo se desenvuelve en un entorno real ahí probándolo en directo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.